Vamos a probar las mejores costillas de El Salvador viejo Esto va a estar bueno, así que preparen sus papilas gustativas, su estómago, porque este video les va a dar hambre Ahora es un nuevo día, las oportunidades Mi nombre es Ernesto Arena, pero me puedes llamarte todo Hermano Hernández, que me puedes decir, Hermano Bienvenidos a una nueva de Chabeta con comida Vamos a grabarles ahorita las mejores costillas que tiene El Salvador Nos han afamado de este lugar Y vaya que hay una promoción que yo sé que a ustedes les va a interesar Nos dijeron que son las mejores costillas del país Pero lo que sí se comprometen es que son por lo menos las mejores costillas de San Salvador Y estamos hablando de un restaurante que solo con el nombre de escucharlo Voy a decir, ¿qué onda ahí? Porque se llama Descacherias Así que como a ustedes ya sabemos que a ustedes les gusta este tipo de video Siempre que hablamos de comida nos dan un gran apoyo Entonces por ahí nos hemos venido a probar estas costillas Y estamos acá en el Descaché de San Luis Acá a San Luis Y esta promoción nos llamó mucho la atención Igual nos las mandaron y nos las afamaron Ya que últimamente hemos estado ahí probando un par de cortes de carne de res Entonces hoy vamos con el cerdo Y dijeron, mira, costillas salieron al 2x1 Más jugosa, más sabrosa y más grande Dicen que es bastante buena Interesante que por 16, creo que cuesta 17 Te puedes comer 2 costillas Y eso que es la costilla de cerdo es carísima en el país Esca maravilla, en Cádiz sobre todo Diciendo lo que es viejo, la carne y el cerdo Es muy buena, es muy apetitosa Así que, ¿por qué no venir a probarla también en esta ocasión Acá en el restaurante de Descaché Y a ver qué tal, viejo A ver si vale o no vale la pena Si vale o no vale la pena Buenas, hola, buenas Gracias, ¿se puede? Sí, sí, pasen al plan, bienvenido Mire, nosotros vimos un anuncio allá afuera Pero queremos preguntar si todavía está la promoción Sí, todavía está, al 2x1 Al 2x1 a la costilla, va Uy, qué paro, nos vamos entonces Ey, mira, ¿qué tal está? Uy, está su puente y todo, eh Qué elegancia, la de Francia O sea, no nos mintieron a la hora de decirnos que el lugar es bonito Ah, este, ¿cómo es la parte de afuera? Esa es la del jardín Oh, ahí está chido, miren ustedes, aquí tienen karaoke Hay karaoke Oh, qué bárbaro Canta por una birria ¿Canta por una birria? Sí, birria así de comer o de beber Una cerveza Ah, mira, está buena la dinámica Vamos a charud a veces ¡Charud! Pero no, porque era una birria Voy a querer una mejor comida, va Ah, o una bebida, va, mejor, va Ahí está bonito el lugar usted Ya ve que todo está todo, ¿a ti? Sí Sí O vamos al jardín, bo Vamos, bo, se ve más chivo allá, bo, vamos Vamos a los otros pobres, bueno Me disculpad, oiga Vamos, aprovechemos ahorita que venimos a un buen horario Ahí está chivo, bo, aquí, bo Como que en la selva, anda Ay, qué chivo este jardín, bo Ay, gorda, aquí en el oscuro Ah, mejor donde nadie nos ve Bueno, no sé, usted, usted recomienda Nosotros venimos por la promoción del 2x1 de las costillas Pero si tiene algo de recomendarnos para entradita De entradita, unos nachos de rato que usaría Ah, va, va De pollo De rato de pollo, no, nacho De pollo De pollo Sí, de pollo Y de bebida De bebida Con alcohol sin alcohol No, sin alcohol Sin alcohol Hay jamaica, tamarindo, hay jugo de naranja Pero la promo, va, la promo, ¿qué costa? Sí, la promo incluye un rack de costillas Cuatro ensaladas de conectado Cuatro porciones de papa Y le trae cuatro porciones de elote Le trae pichet de refresco No sé si desea ¿Ese pichet? ¿Cómo es el pichet? Sí, sí, sí Miren, ¿y qué vale la costilla a usted? La costilla le cuesta 50 dólares Y es para cuatro personas ¿Y la que está ahorita al 2x1? Son dos platos por 16 dólares Ah, 16 dólares O sea, espere, espere Me quiero entender Para cuatro personas Y está en la promoción del 2x1 Que el plato normal le cuesta 16 Pero ahorita está el 2x1 Que son dos platos por 16 dólares Ok, ok O sea, para cuatro personas vale 50 dólares Sí, sí Ok Y el 2x1 vale 16 dólares 16 dólares Ah, vaya, esta está buena Esa es la maciza, Dios Así que vaya, vamos a ver qué tal Esa es la de 16 dólares Bueno, vamos a probar entonces eso Así que si gusta la entradita Y esa trae bebida, la de 16 dólares Sí, puede ser 16 dólares Aparte sería Ah, está bien Ah, pues me dijo una horchata Trae leche Está dejando jamaica y tamarindo de 16 Ah, puede ser jamaica ¿Cómo es? Está jamaica, bueno, vamos a ver entonces Bueno, vamos a ver entonces Bueno, maldita, digamos un acuerdo de que fíjense que está la promoción del 2x1 Sí, sí, sí Pero no había entendido A ver, extenderlo ahí No había entendido Que está esta que vale 50 dólares Pero es para cuatro personas Ajá, para cuatro personas Es familiar Ajá, es familiar Entonces, para vivir la experiencia como nosotros somos Arturos Vamos a pedir esa de 50, ¿va? ¿Te parece? Sí, está bueno Pero también tome en cuenta que está una costilla O sea, como tal, así normalmente vale 16 dólares Pero como está el 2x1 Puede aprovechar y le sale a 8 dólares En serio que esa sí es una buena promoción Imagínate que querías invitar a alguien Y decir, mira, te voy a llevar a comer una costillita Normalmente vale 16 dólares una costilla Ajá Pero ahora aquí te vas a llevar dos costillas por 16 dólares Ajá, está buena Solo que no incluye bebida Pero ponerle que le incluye bebida Te salga unos 20 dólares Ajá, 22 dólares Ajá, entonces vivir la experiencia A mí, si usted ve, está bien bonito el lugar Y nosotros nos dijeron de chavetado Venden costillas ahí Y cuando me dijeron cerdo Obviamente manique no come cerdo Pero yo le dije manique Tenemos que grabar Ya que en el canal No hemos grabado Esas experiencias así como de comer cerdo Sino que simplemente Siempre a veces pollo o carne Entonces tenemos que dejar documentado en el canal Alguna experiencia con el cerdo Igual como, o sea, nosotros nos sacrificamos Viendo por el público Por el pueblo Así que igual vamos a probar Para decirle cómo está Ajá, o sea, vos no tienes ningún problema Probar un pedacito No, no, bueno Vamos a probar, sí, un pedacito Para decirle a ustedes Si está bueno o no Si está bueno Porque ahí me han llegado comentarios De que nos dicen Aunque vos digas que está buena Pero en tu cara se ve Ajá, es que ahí ven la clave Vaya, mire Vamos a enseñarle un poquito el menú De cómo está este lugar Para que usted pueda tomarlo en cuenta Cuando se lo desea visitar Mira, tu pizza Pídela como quiera Dice Esta pizza valen desde Quiero ver Desde 7 dólares Restricciones aplican Dice Quiero ver qué más hay Aquí están las entraditas Que pedimos nosotros Una entrada de la casa Dice fajitas de res de cerdo Chorizo parrillero Cebolla cultiva Y salsa de la casa Por 9.50 Por 7 dólares Papa horneada Mira esto Qué rico, viejo Se llama Una libra de costilla A la esquinita del sabor De 20 dólares Está excelente, va ¿Qué más hay? El lugar es de caché Pero los precios Ajá, los precios no son de caché Son de cabal 6.75 El street de pollo La pechuga La parria 8.75 Mira, barato Pollo horneado en su jugo 7.75 Uy, está bueno Costilla 9.75 Brochetas 6.50 Y los chicharrones Uy, qué rico Chicharrones de la casa Cuesta esto Costilla de las quinitas Costilla de cerdo Bañada En salsa barbecue O búfalo Uy, qué rico Acompañado de papas francesas Vamos a decirle Lo que trae Por ejemplo Esta es la costilla Que vale 50 pesos Vení Esto es para 4 personas Ah, para 4 personas Imagínate que entre los 4 Ponen a 12 dólares A 12 dólares 12, 12.50 Un rack completo De costilla americana O sea, es grande Chola, chola 4 porciones de papas fritas 4 porciones de ensalada Coles Coles, wow 4 elotes o mazorcas Y un piche de refresco Está bueno, wow Se llena todo Y hacemos peorita Solo para nosotros Ver que tan grande Que nosotros siempre Vemos un lugar Y lo queremos poner a prueba De la mejor forma Y la mejor forma Es pedir lo mejor del lugar Pero si usted quiere La promoción del 2 por 1 De las costillas Está válido Todo noviembre Nos mencionaban ahí Así que vamos a esperar Que nos traiga la entradita Uy, ya viene la tormenta Yo creo que no vamos a dejar Pero tiene techo No, pero ojalá no azote Más que venga fuerte Ay, señor Te acabas de pegar ahí la bebida Si vos te fijas bien El combo que pedimos Dijimos que era para 4 personas Entonces este pichel Es que miraba Es que me gusta Como hasta la presentación Ves Te caché Te caché Vamos a ver Uy, mira Qué viejo Uy, mira Vamos, bebé Está cabal Ni tan dulce Ni tan simple Muy buena Uy, mira Ah, voy a ver Esto reo, señor ¿Eh? Con permiso Yo voy a usted Esa es la entrada De los nachos Bueno, está grande Y a los imagines De gran costillo Ya se las traigo A ver, gracias, gracias Esta es la entrada De los nachos El precio De este plato De las entrares De 9.50 Yo le estaba diciendo Manique No sé si está Un poquito elevado El precio Pero Manique Me dijo Depende del tamaño Pero definitivamente Es un gran tamaño Mira Sí, mira Con eso, mira Dos personas Comen bien cabal Lleva trocitos de pollo Lleva chimol Y lleva frijoles Si vos no venís Por la costilla Ves Podés venir Por los nachos Podés venir Por las hamburguesas Igual Hay sopa de frijoles Ey, ey Eso me gustó Fíjense que En un restaurante Y eso sí lo voy a decir Así cabal Mira Muchas veces he estado Buscando en un lugar Cuando venden Ese tipo de sopa Para que de pata De gallina Yo siempre busco De frijoles Porque a mí me encanta La sopa de frijoles Pero no hay Aquí tienen sopa de frijoles Que lo dan con aguacate Crema y queso Por cinco dólares Eso sí es oro Sí Y fíjate que no pedimos Porque obviamente La idea es de enseñar Las costillas de cerdo Pero yo personalmente Cuando yo conozco Este tipo de lugares Y vivo la experiencia Yo después con mi familia Vengo Vengo Igual Vamos Después vamos ahí A repetir Lleva aguacate también Lleva aguacate Por su permiso Qué rico está bueno Está bueno Cuando hago está bueno Está bueno Por lo menos Esta entrada De los nachos Está bien buena Los frijoles El aguacate Se le siente el pollito Es de pollo Yo tengo un punto Bien específico Para calificar Una comida Que lleve aguacate Porque a veces El aguacate O el guacamole Que le echan a las comidas No sé Yo lo siento Como que el aguacate Ha estado muy maduro Eso sí a vos te pasa Sí, sí, sí Entonces cuando eso Es así A mí no me gusta Porque el aguacate El sabor agarra Como que está demasiado maduro Y al final Tiene un mal sabor Pero este está bueno Yo a esta entradita No sé si por el hambre Pero yo la siento rica O sea Yo le voy a dar un 10 Está bueno Yo le voy a dar un 10 A esta entrada Vamos a esperar El gran costillón Vamos a ver Si vale o no vale la pena Gastar 50 dólares Para 4 personas O incluso Aprovechar la promoción Del 2x1 Manique Luego de probar la entradita Nos acaban de mencionar Que ya viene La comida Y por cierto Ahí viene Mira Eso es una bestia Mira Mira De loco Tengo un gran costillón Tengo un gran costillón Además de que es demasiado Está muy grande Se mira rico Este es el que vale 50 dólares Para 4 personas Y trae papas Dios mío Dios mío Cochabia Si sos un toco Qué bueno Y solo vos te lo vas a comer Qué bueno viejo Que no come cerdo A nosotros nos afamaron El hecho de tener Las mejores costillas De San Salvador Ahorita vamos a probar Si es cierto Pero mire La de 16 dólares Más o menos ¿Cómo de qué tamaño es? Son 8 onzas 8 onzas Lleva papas también Lleva la porción de papas Y le lleva también Una porción Una porción de elote Ok Por 16 dólares Está bueno Para la promoción Para que Solo es la costilla De 8 onzas Y las papas Queremos tú y yo Nada más Costillas Vaya miren Otra opción Que ustedes pueden optar También por si ustedes No comen cerdo También hay pollo Mira Uy qué rico De pollo con chimichurri Mira Quesito Casamiento Chimón Un choricito ¿Por qué no? Tortilla frita Y la pechuga La plancha Mira con chimichurri Mira qué rico Uy sí señor Está bueno este lugar Mira cómo se mira Este es tu plato Este es el tuyo Este es el mío Obviamente Manique me va a ayudar Por una parte Lo que pasa es que Manique no come cerdo Pero le va a entrar O sea ya con esto Yo creo que no se puede Resistir a este gran costillón De cerdo No puedo irme Sin probar Y lo que hacemos también Es que una parte También la llevamos a la familia Pues no todo Es que es so bonita So bonita ¿Y qué estás haciendo? Consintiendo la costilla Pachillo 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 Pese que el azófilo Estaba Ya sabe que muy bien Que hay dos debilidades La comida No mentira Nos trajeron acá Salsa barbecue Mira Y le echamos Viejo Mira Solo la salsita Mira Uy viejo Es que tiene A este nivel De costilla Tiene que ser Un gran nivel De salsa barbecue Fíjense que Me gustaron las papas También hechas Y con ketchup Buen sabor a ketchup No es cualquier ketchup Óyeme Tengo una Tengo una gana De probarla Ya te manchaste No es comida rica Sin que no te la manches Ufa viejo Cuando lo parto Hijo lo jugoso Si es que hasta Hasta a mí Me está haciendo Agua a la boca Solo miren Este gran pedazo Como que es Carne de res Pero no es de cerdo Ufa ¿Será cierto De que tiene Las mejores costillas De San Salvador E incluso del Salvador Vamos a averiguarle Vaya que yo he probado Varias costillas Ya le gustó Va a venir otra vez Esta sensación La jantí ola Cuando me pasé Ufa 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 Asterizos ¿Te gustó? Si Dios Lo jugosa Que está loco Es que pura carne Ni hueso Trae Ay Dios Mío Bendito Gracias Dios Es un éxtasis Vaya señor Vamos a probar Nosotros Con salsa barbecue Y a mí En lo personal Me gusta bastante La salsa barbecue Son de las pocas veces Que puedes comer cerdo Pero buen cerdo No es por nada Pero yo En lo personal Le voy a recomendar Que se venga acá Que viva la experiencia De un costillón así Ufa Ufa No se va a arrepentir 50 dólares Bien invertido Para 4 personas Y si usted es loco Como yo Usted para usted solo Déjele que le valga Pues sí Yo a esto le entro todo Ufa Está bueno Está rica Está rica Sí Mira Ufa Celo Que no te dé pena Así Papas Con barbecue Es que combinación Metan Elote Barbecue Por ejemplo Todo el pedazo Que agarré No tiene nada de hueso Pura carne Como echavetados Ponemos el pecho Por lugares Y le va a encantar La costilla Esto está sabroso Está delicioso Y le va a fascinar Rúbate el pollo También Ya para que manique Pidió pollo Porque obviamente No puede comer mucho cerdo Pero está bueno A todo le voy a echar barbecue Cuando haga huevos En tu casa Con barbecue Pero te voy a decir algo La barbecue No en todos los lugares Es buena Porque esta no es que La compran ya hecha La preparan Y qué rica Está muy buena 10 de 10 Un gran costillón Y si usted no le gusta Las costillas Pues también hay otras opciones Hamburguesas y todo Pero qué rico Está ahí Para que vea Vaya señora Luego de esa gran comilona Que híjole Estuvo pesado Está de respeto Muy recomendado Pero también de la opción Que puedes tener acá En Decaché Que me gusta Me gusta esa iniciativa Esa idea Que puedas sacar A relucir tu talento Si vos tuviste un sueño De ser cantante Y nunca tuviste la oportunidad Aquí te dan la oportunidad Para que vos puedas llegar A tener tu propio Set de canto karaoke Que te ponen aquí La letra y todo Imagínate que En una de esas Estanto aquí Te descubre un cazador De talento Imagínate Alguien que dice Ando buscando un talento En sabor Y vos estás cantando Y vos estás cantando Y te agarra Es más Te voy a decir algo viejo Aquí en Decaché En San Luis Si vos querés tener Un evento privado También tiene una zona VIP Es cierto Ahorita están apareciendo En pantalla Esa es la área VIP Donde no solamente Hay aire acondicionado Y los asientos Sino que también Hay karaoke Por lo menos Tienes que tener Un consumo mínimo De 15 personas Para estar ahí O si no Puedes reservar Para un evento Podemos hacer Como la cena De chavetada Ahí fíjate Y cantamos Un consumo mínimo Puedes revelar Tu género Y ya lo puedes hacer Aquí también Sí, también También tienen música En vivo Por ejemplo Y los viernes Tienen al grupo Nemesis 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 Todos los viernes Están Y los sábados Están Grupo al aire Rock en español Baile El silencio Nanato verde Todo eso Para que se venga Música Maestro Bueno, te voy a ver Aquí al artista Manique Dando sus dones de baile Así que al artista Manique Solo una canción Me pagaron Música Música Ya, ya contento Bueno, te pones a bailar Y a cantar Bueno, Anique Salimos ya Y para que ustedes vean También hay parqueos Para que ustedes No tengan ningún problema Estacionarse Hay bastante espacio Aquí también está la entrada Dice entrada Y está la otra entrada Donde entramos al principio De este video La entrada peatonal Esta es la entrada Para parqueos Miren, para que vean Que ustedes no mentimos Miren, si ustedes fijan bien Llevamos obviamente La comida para la familia Pues Vea, que hasta se manchó Mira Ay, que te pareció La experiencia Donde caché Y que te parecieron Las costillas Ya, en conclusión En conclusión La verdad Está muy rica la costilla Muy recomendada Para que usted Venga a probarla Sobre todo También el lugar Me gustó mucho Muy acogedor Y también la puedes pasar En familia Mira, puedes venir A ella Y ahí hay un lugar Donde vos lo reservas Y puedes hacer Tu fiestecita así Privada Me gusta eso En más Si quieres también Estar ahí entre amigos Y acercan a vos Que también lo puedes hacer ahí Sería bueno Que nosotros podamos Hacer una actividad Para fin de año Podríamos hacer La cena de chavetada De fin de año Ahí No se les guste En los comentarios Un buen like Si ustedes quieren Y vamos a rifar Algunas entradas Para que algunos Puedan estar con nosotros Compartiendo Cubos limitados Que son unas 20 o 25 personas Para que puedan estar con nosotros Nos tomamos fotos Cantamos Y hacemos de todo Así que va a estar muy interesante Con regalo de sobre Con regalo de sobre Para los de chavetada Un par de ballenas Ahí Y entran No mentira Véngase a la costilla Aproveche a la costilla Al 2x1 Que están buenas Y los precios No están locos Y van a vivir Una bonita experiencia Ahí Tese una vuelta por acá Lo vale Igual también Hay otras promociones De comida Hay lunch Para el almuerzo Así que Y aproveche La promoción Al 2x1 Sí Así que bueno Nosotros Familia Chotada Desde acá Desde Caché Desde la sucursal San Luis Desde Siervo Nos vemos en la próxima De Chavetaventura Hey pero ¿Cuál es la tuya? Esta pesa más La más pesada es mío La más pesada es mío h